hola hoy vamos a hablar sobre la consolidación para ello vamos a ir a interlocutores comerciales datos maestros buscamos al cliente tomamos acá y nos vamos a la pestaña de finanzas en ella tenemos consolidación de pago y de entrega la de pago se utiliza cuando la central paga todas las facturas emitidas para sus sucursales y las de entrega se utiliza cuando se facturan a la central todas las entregas enviadas a las sucursales vamos a trabajar con de pagos aquí colocamos el ic consolidador este va a ser el padre vamos a llamarlo así y este el hijo actualizamos vamos a hacerlo con otro consolidador aunque actualizamos ahora bien cómo funciona al momento de realizar una factura vamos a hacer una factura para cada uno comenzar con él y una de vamos a poner un poquito más más de 50 60 euros y luego vamos a hacer otra factura para el otro cliente ok esta es de 266 y luego vamos a hacer una factura para él y se consolidador que es el padre que existe que hay 24 euros muy bien si buscamos acá en los datos maestros vemos que los hijos tanto euro 3 como euros mil 2 no tienen saldos a cuenta pero si nos vamos al padre al consolidador tiene saldos a cuenta si abrimos acá podemos ver que el saldo de cuenta incluye la factura de cada uno del hijo de cada uno de los hijos o sucursales entonces ya como él es el que se va a encargar de los pagos de las facturas de los hijos podemos ir a gestión de cobros y buscamos al ic consolidador y salen las tres facturas pero se puede dar el caso que una de las facturas la pague una de las sucursales en ese caso al tomarlo te va a decir que esta persona tiene una definida un ic consolidador y te dice el código no le da ok y él igualmente te va a mostrar la factura la podemos seleccionar y añadir a pago o hacemos él el cobro de el consolidador simplemente seleccionando las tres le damos medios de pago le damos ok y añadir esta es la forma como funciona la consolidación puede hacerse los cobros de las facturas tanto del padre haciendo los cobros de todas las facturas como las independientes por cada sucursal y y y y y y y y y Gracias.